Empezaron a describir este tipo de pacientes que hacían estos hallazgos que ahora conocemos como buftalmus. No se comprendió muy bien que lo que pasaba hasta principios del siglo XVIII, cuando este señor Berger empezó a relacionar ya esos hallazgos morfológicos que se debían al decreto físico de estos pacientes con el aumento de la presión intraocular. Y en 1869, Von Muralt estableció como la forma clásica de buftalmus cuando se empezó a hablar como tal de glaucoma congénito. ¿Qué pasa? En el 73 se empezó a describir como tal cómo era todo ese sistema de drenaje del ángulo intraocular y se empezó a hablar como tal de las estructuras anatómicas propiamente, se empezó a describir el canal de SLEM, se habló en ese momento también de la membrana de SM que podría tener alguna influencia en este drenaje y se empezó a hablar como tal de todo ese sistema linfático que es lo que ya hoy conocemos pues como el drenaje del humor acoso por la vía trabecular. Listo. Entonces acá como algo también de la parte de historia, en el 75 entonces se empezó a establecer pues la relación de glaucoma congénito primario con esta malformación estructural del ángulo, entonces ya sabemos que vamos a hablar de esto como una traéculo de higienecia. Al inicio del siglo XX, Anderson comentó que el futuro propiamente de estos pacientes que sufrieran de glaucoma congénito era oscuro, que esa hidroftalmia pues era oscura y que el pronóstico visual de estos pacientes era realmente muy malo y que se buscaba pues en vano mejor operación en el tratamiento de este hidroftalmia. Y en el 38 barca pues cambió drásticamente como tal el pronóstico de estos pacientes y antes de esto pues esos pacientes prácticamente quedaban ciegos y cuando se introdujo pues como tal la goniotomía, que es una técnica quirúrgica que ahora pues aún se usa y tiene buenos resultados como mencionaremos alrededor de la charla. Entonces a manera de introducción, el glaucoma congénito es cualquier pues es la alteración propiamente del desarrollo del trabéculo, de una trabéculo de higienecia que ocurre antes de los tres años de vida y ahorita vamos a mirar que dependiendo como en el momento de la aparición pues se va a llamar neonatal, infantil o inicio tardío y en esta trabéculo de higienecia lo que pasa es que ahí se impide como tal el drenaje, el humor acuoso causado por ese desarrollo anormal del trabéculo. ¿Qué pasa? Típicamente cuando miramos a los pacientes con glaucoma congénito encontramos que tienen bustasmos porque los pacientes pediátricos, los tejidos son más elásticos y permiten que con el aumento de la presión intraocular se empiece a deformar como otras las estructuras anatómicas. Vamos a ver edema de la córnea, opacidades de la córnea propiamente cuando se rompe la membrana de SM y las estrías de HAT que son también estas alteraciones propiamente por ese crecimiento en el ángulo, en el llame santero posterior que hace que la membrana de SM se quiebre y al quebrarse esa membrana de SM forma esas estrías como de forma horizontal muy diferentes algunas estrías que podemos encontrar en esta pediátrica también que son las estrías verticales típicas de los pacientes que por algún trauma en el canal del parto o por forcer se hacen esas estrías pero de forma vertical. ¿Qué pasa? Puede haber adelgazamiento de la esterótica anterior pueden hacer estafilomas anteriores, atropia del iris y algo importante que es que la cámara anterior de estos pacientes es anormalmente profunda, diferente por ejemplo en los pacientes que tienen megalocórnea que tienen la córnea grande que podría ser un diagnóstico diferencial de los pacientes con glaucoma congénito pero no hacen esas cámaras anteriores profundas y hablaremos pues que la goberza visual y los campos visuales de este paciente de estos pacientes finalmente se reducen no solamente por la neuropatía óptica glaucomatosa que sufren sino que por el aumento de la longitud de globo ocular pues hacen miopías y hacen otros tipos de alteraciones. Muy bien, entonces hablando de la terminología que vamos a mencionar en la charla entonces hablamos de glaucoma primario como es el trabeculo digenecia que a su vez puede ser neonatal cuando aparece en el primer mes de nacimiento infantil cuando aparece entre el segundo y los 23 meses y de inicio tardío son estos pacientes que se presentan después de los 24 meses entre los 24 y ya hasta cumplir los 3 años y esto pues es una trabeculo digenecia aislada ¿qué pasa? en esta trabeculo digenecia se encuentra esta membrana esta pseudomembrana de Barcan que puede estar como tapizando como ese trabeculo y secundario pues vamos a encontrar todos estos niños que por alguna u otra razón llevaron aumento de la presión intraocular bien sea por un trauma bien sea por precios inflamatorios intraoculares que llevaron pues a que hicieran el glaucoma pero ya no estaríamos hablando de un glaucoma primario congénito sino un glaucoma secundario esta tablita solamente es para mostrar que en este proceso podemos tener la trabeculo digenecia que es esta que vamos a hablar el día de hoy iriotrabeculo digenecia que puede ser por defectos propiamente del estroma del iris y acá metemos la hipoplasia o la hiperplasia del estroma del iris anormalidades en los vasos del iris o efectos estructurales secundarios bien sean colodomas, colobomas o aniridia y hay también corneotrabeculo digenecias que ahí están pues otras anomalías como pites, como axiom ringers y otras más entonces referente a la epidemiología de esta entidad es una enfermedad pues que en nuestro medio es rara varía pues entre los grupos étnicos y en diferentes países en los países occidentales tenemos incidencias de uno por cada 10.000 a 20.000 nacidos vivos diferente de lo que podríamos encontrar en los pacientes nacidos en el medio oriente donde los registrar ¿alguien con el micrófono prendido? Listo, muchas gracias entonces que los pacientes nacidos en Arabia Saudita que son de pronto donde tienen mayores estudios epidemiológicos tienen incidencias hasta de uno por cada 2.500 nacidos vivos entonces en este grupo son más los pacientes que nacen con esta entidad en los registros de prevalencia propiamente de este país por ejemplo encontramos que en el sur de Arabia Saudita tenemos prevalencias de 27.8 en el occidente 23.6 y centrales de 22.2% y tiene mayor incidencia en esta entidad cuando son hijos de padres con sanguíneos y ahí es una de las partes importantes porque esta es una patología que tiene alto componente genético cuando miraremos ahorita en la parte genética es una patología que puede ser recesiva dominante o esporádica en estos países por ejemplo como Arabia Saudita la parte recesiva es muy importante pero en países como el de nosotros es más la parte esporádica la que se presenta de esta entidad la media de presentación es de 3 a 4 meses y el 65% de los casos es de género masculino entonces hablando algo de la parte genética se han descrito muchos genes en el desarrollo en la génesis de esta entidad como dijimos hay herencia tanto autosómica recesiva ligada al CYP1B1 y al OLTBP2 y así se han descrito diferentes dosis referente a este gen pero hay más de 70 muchas mutaciones distintas asociadas al gen CYP1B1 que podrían terminar en glaucoma congénito pero entonces no conocemos ampliamente pues esa relación entre esas variantes que se han ido describiendo y los pacientes que realmente desarrollan la patología pero sí cada vez se describen más algunos fenotipos propiamente en los pacientes que se les hacen muestras genéticas y se les escribe en este ELC3A que estos pacientes hacen cuadros mucho más severos que los pacientes que no tienen este tipo de mutaciones pues entonces fenotípicamente se comportan como cuadros más severos en la radio ahorita el único gen pues como tal encontró ese CYP1B1 y ¿qué pasa? esto es muy importante ahorita cuando lo hablaremos porque la parte genética cada vez toma más importancia en en esta entidad porque con esto se va a hacer como asesoramiento genético a los padres para futuros hijos y todo esto pues como con base a la terapia génica cada vez más se está instaurando en diferentes entidades y esta podría ser pues una de esas entonces solamente para mostrarles un estudio de Arabia en donde ellos cogieron a esos pacientes con glaucoma congénito primario y buscaron pues esa mutación que es la que ampliamente es más descrita se examinó la sangre de los pacientes que tenían los hallazgos fenotípicamente típicos de la entidad entonces fueron 34 pacientes y si miramos 18 pacientes pertenecían a las 8 familias iguales o sea que allá es muy importante toda la parte genética recesiva y 16 pacientes eran no relacionados con algún componente familiar a todos estos pacientes con diagnósticos de glaucoma congénito primario fueron bilaterales excepto un niño que tenía solamente un glaucoma en el ojo derecho y casi que el 80% de los pacientes tenían mutaciones patológicas propiamente el CYP1B1 y un 20% quedó sin resolverse como toda esa parte genética entonces acá solamente o sea si cogemos este estudio del 80% de los pacientes tienen relación a la parte genética y todas las mutaciones que ellos encontraron habían sido informadas propiamente en esa población excepto la mutación de este glúo 222 con lisina ya entrando la parte clínica y de diagnóstico la triada clásica de la entidad es esta que es epífora fotofobia por el edema corneal y el verfarospasmo pues causado como tal por la fotofobia ese cuadro clásico digamos que lo describen como un cuadro fácil de diagnosticar cuando se presenta de forma unilateral y con las tres componentes pero digamos en los pacientes que no se presentan con esa triada clásica o que de pronto es bilateral y que los pacientes y que los padres no le han puesto mucho cuidado de pronto es muy difícil el interrogatorio identificar como si de pronto si es o no es entonces esta triada clásica acompañada de un cuadro unilateral es que es fácil de diagnosticar y la importancia de un diagnóstico precoz es el impacto final que va a tener estos pacientes ya que mientras más temprano se intervengan estos pacientes mejor va a ser el pronóstico visual y mejor va a ser el desenlace de este tipo de patologías es una entidad que lo podemos presentar unilateral bilateral y a su vez simétrica o asimétrica entonces que hagamos un diagnóstico en un ojo inicialmente la importancia en el seguimiento porque en el seguimiento podemos encontrar que haga el mismo cuadro en el otro ojo y como dijimos puede ser muy simétrico o como se puede presentar asimétrico como dijimos puede ser al nacer en los primeros tres años de vida pero la mayoría se presenta entre los tres y cuatro meses posterior al nacimiento y muy importante preguntar por historia de glaucoma congénito en hermanos porque como dijimos tiene alta como relación con la parte genética entonces que podemos encontrar en estos pacientes uno podemos encontrar adelgazamiento de las paredes esperales acá no sé si se ve bien pero está adelgazado tiene translocidez como tal de la coroides podemos ver acá las estrías de HAPS que son típicamente así unas estrías horizontales cuando se quiebra la membrana de DSM lo otro es que los pacientes empiezan a hacer megalocor pues aumentar el diámetro horizontal de la cornea dependiendo si el paciente esté nacido a término o pretérmino vamos a tener como unos cortes para hablar de que la cornea está aumentada de tamaño generalmente en un recién nacido a término con una cornea por encima de 10-12 milímetros pues estamos sospechando y podemos pensar que esa cornea está aumentada de tamaño y el bustalbus que es por el crecimiento pues en el diámetro anterior posterior el diámetro anterior posterior por esos tejidos que con la presión intracular aumentan pues o dan esa característica de elasticidad esos pacientes pueden hacer descompensaciones corneales pueden hacer leucomas y cicatrizaciones y si se les hace gonioscopia podemos encontrar que hay una inserción directamente el iris sobre el trabéculo podemos encontrar iris que son totalmente planos o inclusive cóncavos al momento de hacer como tal la gonio entonces es muy difícil obviamente en un niño pues uno puede hacer una gonoscopia pero digamos que cuando se va a hacer el procedimiento quirúrgico ya con una gonoscopia directa son los hallazgos que se podrían encontrar en la entidad que es obligatorio pues por estar hablando de pacientes en la edad pediátrico hay que hacer un examen completo y ese examen obligatoriamente implica pues que el paciente esté dado bajo anestesia general ahorita vamos a hablar pues cosas puntuales del examen bajo anestesia general en los pacientes porque eso va a variar en lo que encontremos especialmente en la toma de la presión intraocular dijimos que al nacer pues no pueden tener diámetros corneales en el horizontal es mayor de 10 y cuando tenemos esa medida pues tenemos que empezar a sospechar la entidad la transferencia corneal se ve alterada como dijimos hay edema corneal pero también puede haber cicatrices las líneas horizontales por la ruptura de la membrana de DSM que son las estrías de HAPS la pseudomembrana de Barkan o la inserción anterior del iris cuando se evalúa pues el agonio y ya dijimos que puede haber algazamiento de la esclera puede haber atrofia heridiana cámaras anteriores profundas y generalmente el segmento posterior se encuentra sano a diferencia pues que haya una neuropatía óptica glaucomatosa pero no encontramos pues anomalías propiamente en el segmento posterior cuando es este traveculo de higiene se aislada el nervio óptico lo primero es que normalmente estamos acostumbrados que las excavaciones glaucomatosas en los pacientes adultos en los glaucomas primarios de ángulo abierto pues siempre sabemos que hay alteración tanto superior como inferior y temporal en este caso los pacientes de glaucoma primario congénito hacen excavaciones así muy simétricas como vemos acá como pues porque la esclera permite que se ensanche de forma muy simétrica entonces vemos un anillo un nervio como excavado muy simétrico muy diferente a lo que vemos en el glaucoma de los adultos que se va perdiendo algunas zonas específicamente lo otro es que los niños nacen con excavaciones muy pequeñas excavaciones de punto 2 de punto 3 todo lo que pase esas excavaciones ya nos tiene que hacer sospechar que el paciente tiene alguna entidad o pues con este caso glaucoma primario congénito porque no es normal tener excavaciones de punto 5 en un paciente pediátrico otra cosa que cambia referente al adulto es que estas excavaciones pueden ser reversibles debido a la misma tejido después de los pacientes pediátricos y la elasticidad de este que puede revertir un poquito y la excavación una excavación que inicialmente fue punto 8 se puede quedar en punto 5 si hace un tratamiento adecuado y como mencioné la copa se agranda circunferencialmente no vemos esos hallazgos pues que mencionamos en los adultos de algunas zonas propiamente sino que forma circunferencial hace el compromiso muy simétrico referente a la toma de la presión intracular en estos pacientes lo primero es que los niños nacen con presiones intraculares bajas o sea al nacer hacen descripciones de cortes de más o menos 5 a los 6 meses 8 y al año más o menos 9 10 entonces un niño que tenga una presión intracular por encima de 14 15 ya es una presión intracular alterada ¿qué pasa? no podemos tomar tonómetro de Golma pues está limitado por su uso porque no hay forma como de sentarlos en la lámpara de hendidura entonces está esta variación del tonómetro de Golma que es el de Perkins que nos permite tomar la presión intracular sin tener que estar en la lámpara de hendidura hay otras opciones como el tonopén pero el tonopén sobreestima la presión intracular sobre todo cuando tenemos presiones por encima de 16 entonces no sabemos exactamente el valor exacto de la presión intracular con esta toma y pues en algunas guías menciona que una presión por encima de 21 en ambos ojos en al menos dos ocasiones se considera anormalmente elevado un momentico que tenemos un problema con el con la pantalla ¿cuál es la clave de acá? que alguien se sabe la clave que alguien se sabe sie ¿le dice no? ¿le dice no? ¿le dice no? ¿Y ahí se ve? ¿Sí se ve? Aquí se ve bien Ah, bueno, muchas gracias Un momentito Sí Es como Listo Entonces íbamos en el Pues en ya que ¿Cómo la describen? Pues Según algunas guías Que es una presión intracular elevada Entonces lo más importante Es que ya dijimos Que la presión intracular de los niños Es más baja de lo que tenemos De medidas de los adultos Y de esa curva de aumento De presión intracular Que ya les mencioné Como ya más o menos Desde el nacimiento hasta el año Ya Como estos pacientes Los tenemos que evaluar Sea bajo anestesia general Es que partir de que solamente La inducción de anestesia Le baja la presión intracular El 30% A esos pacientes Entonces la presión que midamos Seguramente es no la presión real Del paciente Sino que está influida Por los anestesicos Que usan pues Para hacer Pues la anestesia general Y Entonces Recomiendan Que la toma de presión Se haga durante la inducción Cosa pues Que realmente Es En los servicios Pues muy difícil Casi que imposible Porque es el momento Donde el anestesiólogo Está a la cabeza del paciente El paciente todavía No tiene una vía aérea segura Y va a ser difícil Que nosotros Durante la inducción Sin proteger la vía aérea Tengamos la posibilidad De ir a ponerle el tonómetro Al paciente Es poco probable Que eso pueda llegar a pasar Sin embargo Es muy importante Que la idea Siempre es tomarla en la inducción O pasar los primeros minutos Por la intubación Y acá Como son Acá vemos los medicamentos Cómo pueden influir En la presión intracular Los que podrían aumentar La ketamina O el quelicin Serían las dos opciones Como Que podrían aumentar La presión intracular En estos pacientes Pero la gran mayoría Disminuyen la presión intracular Y son medicamentos Que pues Que usan normalmente Los anestesiólogos El alotano La morfina El ceboflorano Entonces son medicamentos Que le van a dejar La presión intracular A los pacientes Ya hablamos un poquito De la gondoscopia Pero entonces Lo primero es que Partamos de que Lo normal En los pacientes De esta edad Y lo normal Es que los ángulos De los bebés sanos Difieren pues De los ángulos De los adultos Primero Los bebés Tienen una línea Actual Menos distintiva Lo otro es que El trabéculo Es poco pigmentado O inclusive Sin pigmento Y la mayor Veal es Translucida Entonces Como diferencias Entre un bebé sano Y un adulto Y ya ahorita Mencionamos Como los hallazgos Que podríamos encontrar En los pacientes Que ya tienen glaucoma Porque tienen Esa inserción Plana o póncaba Y esa inserción Directamente Sobre el trabéco Otra cosa La función visual Que ellos van a tener Mencionamos Que con el crecimiento De la longitud axial Estos pacientes Van a tener Pues miopías Incluso Miopías severas Trastornos corneales Que van a impactar En la agudeza visual Al final Hay un Por ese crecimiento Y esas anormalidades En la topografía Corneal Van a tener Astigmatismos irregulares Y pues la ruptura De la DSM Y el daño propiamente Glaucomatoso Del nervio óptico Y la ecografía Digamos que Tiene validez Uno En el seguimiento De la longitud axial De los pacientes Con glaucoma primaria O congénito Y lo otro Es para identificar De pronto En los pacientes Que no se puede ver El polo posterior Por las opacidades De la córnea Y que no podamos Identificar Y hacer una Pernoscopia Adecuada Mirar si Tiene alguna Estructura Pues anormal O alguna Normalidad Pues propiamente Del polo posterior Ya como el diagnóstico Molecular Que es Lo que cada vez Apunta más Con esto Es porque ayuda A la prevención Y el tratamiento Temprano De la coma Congénito primario Identifica niños De alto riesgo Y como dijimos Es una herramienta De consejería Y con esto Se parte Para hacer toda esa parte De consejería genética A los padres Cada vez Se tiene que Identificar más Genes Objetos de la enfermedad Porque en este tipo De pruebas Se pueden identificar Diferentes genes Alterados Pero la idea Es siempre Correlacionar Que el gen Que encontramos Genotípicamente Se vea expresado Genotípicamente O sea que tenga Alguna relación Entre el gen Que estamos encontrando Alterado Y el fenotipo Que estamos viendo En el paciente Lo que nos está diciendo La clínica Y es por eso La importancia De ese establecimiento Y entre los diagnósticos Diferenciales Pues encontramos Múltiples diagnósticos Dependiendo De algunas cosas La presión intracular Primero Determinar Que pronto No sea un error En la técnica Que estamos tomando Y nos está dando Una falta Presión intracular Elevada Que el paciente No haya recibido Quetamina Y que nos esté Elevando la presión Intracular O que estemos Ante un tumor Pues intracular Entre la cornea Puede ser una cornea Aumentada en su diámetro Horizontal La megalocornea Que decimos Encontramos una cornea De 14 De 16 Sin otro hallazgo Normal Una cámara anterior Normal Y nos encontramos Pues otros hallazgos Diferentes A la megalocornea Enfermedades Metabólicas Distrofias Corneales Traumas Como Es principal Trauma Pues ahí es El trauma Inducido por el Corseps Con las estrías Que ya dijimos Que eran verticales Y las keratitis Traecolas Traecolos Digenecias Asociadas Otro síndrome Como Lo Como Trisomía Del 13 Del 15 O los pacientes Con rubéola Congénita El albinismo Ocular Este es otro Muy importante Que es la obstrucción Del lagrimal Debido a que Estos pacientes También se van a Presentar Con epífora Y es uno De los diagnósticos Importantes A diferenciar Y se pueden De hecho Presentarse De forma simultánea Tener pacientes Con glaucoma Primario Congénito Y obstrucciones Ostenosis De la vía lagrimal Entonces solamente Con una prueba De arriba De floreceína Podemos identificar Este tipo De alteraciones Dacrosistitis Traumáticas Coloma Del nervio óptico Y miopía De tal Entonces En el tratamiento Empecemos Con el tratamiento Médico Y lo primero Es que el tratamiento Médico Es como una terapia Fuente Acá lo fundamental Y el pilar En el tratamiento Del paciente Con glaucoma Congénito Es el manejo Quirúrgico Entonces cuando usamos La terapia médica Uno En ese puente Entre el diagnóstico Y que podamos llevar Al paciente El procedimiento Quirúrgico O el paciente Que ya lo llevamos De cirugía Digamos que Esa primera cirugía Falló Lo vamos a programar Por un segundo Procedimiento Y en ese rango Usamos tratamiento Médico Siempre el propósito Del tratamiento Va a ser reducción De la presión Intracular Elevada Y Segundario a esto Pues prevenimos El deterioro visual Del paciente En estadios Más tempranos Y así vamos a preservar Pues solamente Agudeza visual Y vamos a intentar Pues en presentaciones Tardías Tener algún tipo De impacto Entonces Tenemos varios tipos De medicamentos Vamos a hablar Cuáles son los que Pueden y cuáles son Los que no vamos A poder usar En los pacientes De esta edad Pediátrica Los que disminuyen La secreción Propiamente Por la vida Pues del AMP cíclico Y que inhibe La producción Y la liberación Del humor Entonces Los beta Bloqueadores Los Alcarbonistas O los Nidores propios De la Anidraza Carbónica Los que aumentan La salida Como los derivadores Del adrenalino Los parasimpáticos Miméticos Y los Análogos De prostaglandinas Ya vamos a mirar Un cuadro Como Qué valios Son los efectos Adversos En esta edad Pero entonces Los más seguros Y los que más Ampliamente Se usan Son el Beta Bloqueo Y los Nidores De la Anidraza Carbónica Teniendo Pues en cuenta Que La dosis De beta Loqueo Por lo menos La que tenemos Acá en el país Que es al .5 Del timolor Podría causar Broncoconstrucción Los alfagonistas Pues como ya vamos a mencionar Están Contraindicados En los menores De 12 años Porque su efecto Central Hace que los pacientes Tengan sedación Y puedan tener Depresiones respiratorias Y cuidado Pues con los niveles De la anidraza Carbónica En los pacientes Que tienen Falsiforme Porque esto puede precipitar Una crisis De la enfermedad Entonces acá Están como tal Estos medicamentos El beta Bloqueo Que el efecto Propiamente De la presión Intracular Es bajito Hasta más o menos 54% En las mejores series Con posibilidades De apnea Y el paciente Si tiene alguna Normalidad cardíaca O si el paciente Tiene pues Otro compromiso Cardiaco Pulmonar Pues digamos Que los efectos Adversos Se van a potencializar Y no va a ser Adecuado Usar este tipo De medicamentos Los inhibidores De la anidraza Carbónica También su efecto Es malo Y podría tener Alguna alteración En la parte Metabólica Y la sedación Son los que se van A beneficiar De algún tipo De cirugía De ángulo Los pacientes Moderados Que son entre 13 y 16 milímetros Se podría intentar Cirugías de ángulo O cirugías Combinadas Como Traveculotomía Con traveculectomía Sin embargo La respuesta Acá No va a ser Tan predecible Y no vamos a tener Respuestas De éxito Tan buenas Y los glaucomas Ya graves Que son los que Tienen más de 16 Que son Estadios más avanzados De la enfermedad Y nos habla Pues de la severidad Del cuadro Que ya tenemos Como último recurso En los sistemas De dispositivos Valvulares O la ciclo O la ciclo Destrucción Que son como Lo que vamos a hablar Al final de la charla Entonces el agonio La agonotomía Es un procedimiento Que se hace Bajo visión directa Por un agonio Directa Como acabé de mencionar Entonces ¿Qué hace? Se reduce La presión intracular A cortar directamente La malla trabecular El requerimiento Perse De este procedimiento Es que tiene Que tener la córnea clara Si no tiene córnea clara No podemos hacer Una agonotomía En los pacientes Y hay series Que en el 72% De los pacientes Con una sola agonio Se tuvo Reducción de la presión intracular Y cuando se Realizó Un segundo procedimiento Tuve éxito Hasta el 94% Mientras más temprano Se haga este procedimiento Pues mayor va a ser El éxito Y mejor va a ser La respuesta Y esto dado Porque los pacientes Todavía no tienen Tantas alteraciones Y lo más fundamental De este procedimiento Es que la córnea Pues esté clara Para no poder ver El ángulo Y hay otras formas Pues modificadas De la agonio clásica Que bajo visión Endoscópica Que permite Directamente Visualización Del trabeculo Y me permite Una apertura Hasta de 300 grados De este Con una buena Tasa de éxito La trabeculotomía Pues es un procedimiento Que se hace Directamente Cuando se hace Una incisión Pues escleral Y se entra Al trabeculo Tomo Por el canal De Schlem Y se rompe Como tal Toda esa Toda esa Deligencia Pues de ese trabeculo Se hace generalmente En 180 grados Se podría hacer En 360 grados Es útil En los pacientes Que tienen Córneas opacas Digamos que Técnicamente Se describe En la literatura Que es una técnica Más fácil De hacer Que el agonio Y la cirugía Pues digamos Que puede ser Un poco más predecible Tasa de éxito Del 91% Al año Y en los seguimientos A tres años Hasta el 87% Y hay unas Modificaciones De esta técnica Que se hace Directamente Como con un Endoiluminador A través del canal Y se pasa Y se pasa Pues una sutura Que es Bien como Un problema De 6-0 Se canaliza Todo el canal Del en los 360 grados Y luego Se rompe Y eso ha tenido Pues como Unas mayores Tazas de éxito Y acá Solamente les traje Eso pues Para mostrarles Que cuando Comparan Esta técnica Asistida Circunferencial De la Traeculotomía Versus La técnica clásica Que es un Metanálisis De los cuales Encontré Pues hablan De los Esta pues Esta Este Fones Plot Pues digamos Que la Terimicidad No es tan buena Con unidos De 52% Pero podemos Ver Que como Es un desenlace Positivo Todo lo que Uno es Por encima De uno Es lo que Me beneficia La intervención Entonces Esta asistida Por microcateter Puede Diminuir El consumo De medicamentos Hasta Con Con diferencias De 5.35 Versus El 1 Que sería La terapia Convencional Y en Tazas De éxito Que sería Este Fones Que vemos Acá Si el I2 Es de 0% Vemos Que el OER Del metanálisis En este Caso Fue 2.91 Con intervalos De confianza Que son Estadísticamente Significativos Y estrechos Como dijimos Como eso está Albinando En desenlace Positivo Todo lo que Este por encima De uno Es que Beneficia La intervención Hay unas técnicas Que son Combinadas Trabeculotomía Trabeculectomía En algunos centros Cuando el sistema De salida Pues disminuye Más la presión Intraocular Cuando miramos Estudios Y este estudio Pues es relativamente Reciente El 2020 Que quería mirar Si realmente La trabeculotomía Cuando se compara Contra La terapia Combinada Tiene mayor Tasa de éxito Este es un estudio Controlado De inferioridad Quería mirar Que la trabeculotomía Sola Era no inferior A la terapia Combinada Ellos Escogieron 284 Participantes Menores De 3 años Con diámetros Corneales Entre 12 Y 14 Resignaron La SAR 1 a 1 Para recibir Combinada Versus Trabeculotomía Solo Y el resultado Pues primario Es el éxito Posoperatorio De estos pacientes De la reducción De la presión Intraocular ¿Y qué pasa? La trabeculotomía Se asoció A un éxito Quirúrgico Comparable Y menos Complicaciones Que los pacientes Que recibieron La combinada Entonces De las conclusiones Importantes De este estudio Es que la combinada Pudo tener Mayores efectos Adversos Pero sin Tener mayores Tazas de éxito En el tratamiento Quirúrgico De los pacientes Con glaucoma Primario Congenio Ya los pacientes Que ya dijimos Que en la segunda línea O que tengan Cordias Con encima De 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 14 15 Esa es la Trabeculectomía Que es un Procedimiento Que es ampliamente Popular Desde los finales De los 80 Y los 90 Es de las primeras Écnicas En los países Que no tienen Posibilidades De un agonio Y sigue siendo Una opción Pues muy válida En este tipo De países Y digamos Que hay series Pues en diferentes Partes del mundo Pero con reducciones De la presión Intraocular Digamos Cada vez menor Porque ya son pacientes Que están relativamente Más enfermos Y en esto Ahorita vamos a mencionar Si se vale o no La pena Combinarlos Con algún tipo De antimetabolito ¿Qué pasa? Los pacientes Pediátricos Per se No van a Pues tienen Condiciones Anatómicas De ellos Que les impide Una respuesta Adecuada A la Trabeculectomía Problemas Uno La tenón Es muy gruesa Otro Tiene unas caderas Muy delgadas Otro No se puede Identificar Muy bien El limbo Y la otra Es que Los pacientes Pediátricos Tienen Una actividad De cicatrización Muy amplia Y muy grande Y que Si se cicatriza Pues cierra O mejor dicho La ampolla Es ineficiente Y no puede Hacer su Acción Pues normal De la Trabeculectomía Y El éxito De la operación Es del 50% Y como se podría Aumentar ese éxito Cuando se usa Antimetabolitos Que los Antimetabolitos Podrían pasar Del 50 A 52% Hasta un 82% Se puede usar Mitomicina C A uso De punto A concentración De punto De punto Dos a punto Cuatro Sin embargo No todos los estudios Han demostrado Pues como Favorabilidad Para el uso De antimetabolitos ¿Por qué? Porque los niños Per se están Mucho más expuestos Al riesgo De infección Es diferente Los pacientes Que les hacen Una trabe De 60 70 años Que les quedan 10 20 años De vida Diferente A un paciente Pediático Que tiene menos De 3 años Y que todavía Tiene una vida Por delante Donde el riesgo Pues de infección De complicaciones De la trabe Podría ser Pues importante Y también Se ha hablado De 5FU Pero muy limitado Porque digamos Los pacientes No logran Controlar adecuadamente La presión Y lo otro Es que puede requerir Repeticiones De inyección De 5FU Hablan de series De hasta 19 Inyecciones posteriores Que implica 19 sedaciones O 19 anestesias Para los pacientes Y este Es un estudio Solamente Para mirar La eficacia De mitomicina C En los pacientes Con glaucoma Y es una corte Retrospectiva De 37 ojos De los cuales Casi que el 50% Eran glaucomas Congenitos primarios Los otros Eran glaucomas Pressecundarios Y el mismo cirujano Los operó Entre el 2008 Y el 2016 Tuviendo un éxito Del 80.6% A los 12 meses Después A los 3 años Bajó el 60 Y a los 5 años Más o menos De la mitad Tuvo el éxito Y el tiempo El del fracaso Fue tan cercano A .4 meses Como tan lejano Como el 65 meses Con reducciones De la presión Intracular Del 39% Y lo importante Es que esta serie Pues que fue publicada En el 2021 En abril Dice que no hubo Complicaciones Que amenazara Pues como tal El paciente Con infema Con fuga De la ampolla Con hipotonía crónica Con endostalmitis Ni desprendimientos De retina O que el paciente Que estaba P positivo Pues no perderás No perdió Su P positivo Entonces Estudios Que cada vez Van saliendo Y que van Como argumentando Una conducta Otra De usar o no En los antimetabolitos En los pacientes Pediátricos En los sistemas De drenaje Ya sean En los pacientes Pues que nos respondieron A todas las terapias Anteriores Y Pacientes Pues ya Con Con cuadros Pues digamos Más severos En donde La válvula Ha tenido Reducciones Del más o menos 28 a 49% De la presión Intraocular Con éxito Que es variable Pues en el primer año Muy importante Que los pacientes De nexpan Y las mujeres Tienen un factor De riesgo Persepa Al fallo Es del sistema De drenaje Y Cortecitos Pues por ejemplo Los mexicanos Muestran que ningún Paciente tuvo Extrusión del tubo Sin embargo Estos Estos Procedimientos En los pacientes Pediátricos Son realmente Como todavía Discutidos Ya que no hay Forma de controlar Que el paciente No se acueste En prono Que el paciente No se rasque Los ojos Que entonces Tenemos unos Riesgos mayores En que digamos Que el tubo Entre en contacto Con el endotelio O que haga Extrusión del tubo Y no tengamos El éxito Terapéutico Deseado Adicionar Que le podemos Aumentar La morbilidad Al paciente Que recibe Este tipo De terapia El tamaño Del dispositivo Es otra cosa Importante Hablan del tamaño Desde el 96 Hasta 250 Pero Los pacientes Con bustalmus Dice Pues la literatura Que inclusive Se podría poner Un tamaño Adulto Y Tiene más Complicaciones Que requieren Reintervención Comparado Con la trave Entonces Solo el 13% De los que Recieron Trave Requisieron Algún tipo De reintervención Dada por Complicaciones Versus Casi que El 50% De los pacientes Que reciben Los sistemas De drenaje Entonces Es una terapia Que hay que considerar En esos pacientes Y los de ciclo De destrucción Está pues Reservado Para el paciente Que ya falló A todos los procedimientos Angulares Anteriores Antes mencionados Está la ciclo De ciclo De ciclo De crioterapia Tradicional Que tiene una tasa De éxito Muy baja Más o menos Del 30% La fotocobulación Con diodo Transescleral Que va a tener Una tasa De éxito Un poquito Mayor Más o menos Del 50% También se habla De la ciclo De destrucción Endoscópica Como primer procedimiento Que la respuesta Puede ir del 17% Al 34% Pero todas Tienen pues Altísimas tasas De complicaciones De hemorragias Vitras De desprendimiento De retina Que le suman Pues morbilidad A los pacientes Y ya cada vez Se habla más Del láser Del diodo Transescleral Micropulsado Que va teniendo Pues como resultados Más prometedores Que las terapias Más clásicas Con perfiles De seguridad En los pacientes Pues cada vez Mejor Y ya pues Como conclusión De toda esta terapia Y de todo Como tal De todo De coma congénito Lo primero es que Mientras más rápido Se haga el diagnóstico Y más precoz sea Pues es más vital Y vamos a impactar Mucho más En la morbilidad De los pacientes Se puede iniciar El tratamiento Adecuado Antes de que Tengamos daños Irreversibles En los pacientes Tanto pues Estructurales Como el nervio óptico Muy importante De la parte genética Que me permite hacer Como tal Toda la parte Consejería Basado en los riesgos De recurrencia Y severidad De la enfermedad Y siempre Individualizar Todo el tratamiento De los pacientes Dependiendo De las características Como el diámetro De la córnea Como la opacidad Y como los diferentes Que mencionamos Durante la charla Para poder pues Como tal Impactar En la respuesta A este paciente Y muchas gracias Camilo Muchas gracias Por la Excelente Revisión Que hiciste Creo que Es una enfermedad Que es importante Primero Entender que Se debe detectar Desde el pediatra Y por eso Se han capacitado Adecuadamente A los servicios O en los servicios De pediatría Para esta Detección Y manejo Oportuno No sé si alguien Tiene alguna pregunta Veo aquí en el chat Una pregunta Para Juanca Dice Buenos días Los niños con glaucoma Y baja visión Tienen disminución visual De campo visual Deslumbramiento Con la luz Los envían Algún servicio De baja visión Para ese tipo De abordaje Juanca Yo creo que Los servicios De baja visión Tenemos acá Tenemos aquí Opciones Afortunadamente Pues de personas Capacitadas En la ciudad De Medellín Con esto No es No es tanta La experiencia Pues como con adultos Pero si se les hace Estimulación A los A los niños De glaucoma Y los Y otras patologías En la infancia Exacto Exacto Lo que le voy a mencionar Pues La experiencia También Con esto Si Tiene La adopción De Agresión Para la rehabilitación Y Para Los Visual No sé Si hay alguna Otra Pregunta Aquí es un comentario Entre los que estamos presentes Y es que La evolución En el tiempo Es adecuada Y recuerdan Casos Que vemos De seguimiento El glaucoma Ha operado Hace unos Veinte años Y todavía Con una Adecuada Gracias a Dios Con una Adecuada Visión Aquí te Felicitan En el chat La conferencia Queda grabada Y en un momento Pues Les pasaré El link Para quienes Quieran Asistir Para que Le quieran Volver a ver Que no Puedan Asistir A esto Que tengan Un buen día Muchas gracias Por estar Presentes La doctora Mónica Ortiz Está levantando La mano Mónica Ay Qué pena No Sino que Con la Pregunta De baja Visión Estoy de Acuerdo Con la Persona Que habló Allá En la Reunión Yo soy Octasmóloga Pediatra Y tenemos En Medellín Muy buenos Resultados Con los Tratamientos Quirúricos Del glaucoma Congénito En realidad Yo no No recuerdo En diez años Haber tenido Que enviar Ningún Paciente A baja Visión Me parece Que la red Funciona Bien Es una Es una Patología Que reconocen Los médicos Generales Que nos Hemos Encargado Pues En Ophthalmología En Medellín En General En Educar A estos Médicos Para que Reconozcan La Enfermedad Entonces Pues Yo Que veo Tantos Niños Todo el Tiempo Les puedo Decir Que El uso De Baja Visión En Niños Con Glaucoma Congénito Gracias A todo Lo Que se Ha Implementado De Salud Pública En Realidad Es Muy Bajo Y Los resultados Son Muy buenos Gracias Excelente Juan Camilo Muchas Gracias A todos Un Buen Fin De Semana Muchas Gracias Doctora Excelente